En primer lugar, en España hay 8.131 municipios, de los cuales el 84% tienen menos de 5.000 habitantes. Otro dato que también nos ayuda a reflexionar es que el 50% de poblaciones tienen menos de 500 habitantes. Dicho esto, el programa de Tierra de Oportunidades lo que pretende es, en primer lugar, crear el empleo y, en segundo lugar, evitar despoblación.